Me he decidido a presentar una demanda formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Es una falta administrativa grave, enriquecimiento oculto de lo que pueden desprenderse delitos, incluso graves, que ameritarían un juicio de procedencia y el desafuero de su cargo como gobernador. Voy a presentar pruebas documentales, registros con videos y documentos, registros actuales que nos dicen que el gobernador tiene más de una casa y más de un vehículo, que fue lo que dijo en su declaración patrimonial presentada ya como gobernador de Sinaloa. Es una mentira descarada y, reitero, enriquecimiento oculto. ¿Qué es lo que nos oculta el gobernador? Pues está grave, que insista en decir que las escrituras son falsas, que están a su nombre, que los registros de los vehículos del gobierno del estado, de los gobiernos municipales de Culiacán y de Ahome, él dice que son falsos. Entonces, ¿quién miente? Yo estoy convencido que miente el gobernador. Por eso, esta demanda que presentaré formalmente en los próximos días ya estoy afinando los últimos detalles.